Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Súbalo, 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 súbalo Vamos a bailar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar